En materia judicial, decir que ayer se confirmó la condena para los ya sentenciados por el crimen de Maxi Olmos, cometido en 2019. Los coautores del homicidio calificado de este joven, se trata de Cristian Horacio Martínez, de 23 años, y Jesús Ignacio Noriega, de 27, que habían sido investigados por integrar una banda dedicada al robo de motocicletas y que lamentablemente le habían ocasionado la muerte a Maximiliano Olmos. La imputación había sido homicidio calificado por el empleo de armas de fuego y crimenis causa por haber sido cometido para consumar y ocultar otro delito. Esta sentencia, esta condena a cadena perpetua, fue confirmada por un tribunal de segunda instancia y obviamente que esto llevó un poco más de tranquilidad a la familia. De alivio, ¿no? De alivio. De justicia, Mauro. Sí, más allá. Que es lo que quería su mamá, sobre todo. Su mamá que es la que siempre salió, que pedía justamente que se resuelva este caso. Que entre otras cosas, espera que ahora ya por lo menos la etapa judicial quede terminada porque es duro, y uno lo entiende, revivir a cada rato este hecho, tener que estar contándolo ante los tribunales, enfrentándose a las acusaciones ante los autores de este crimen, ante las personas que mataron nada más ni nada menos que a tu hijo, es muy pero muy doloroso. Pero vamos a escuchar lo que decía Azucena, Azucena Ponce de León, la mamá de Maxi Olmos después de conocerse esta noticia de la confirmación de las penas a prisión perpetua para las dos personas, los dos coautores del homicidio. Nosotros tuvimos una audiencia porque ellos pidieron una apelación, porque no estaban de acuerdo por algunos puntos que ellos, que está en la causa, el crimen y causa no querían, el SAMU ese de los diagonales, de los teléfonos, tampoco querían. Te digo sinceramente, ese día que fui a la audiencia con todo lo que dijeron, yo digo, no puede ser que tengan tantos privilegios, estas lacras. Y Rosana, que mira, para mí es mi salvación, me decía, no, quedate tranquila, Azucena, no, no, dice, no, no va a pasar nada, me decía ella, no, son manotazos de ahogado que ellos dan. Este, y bueno, y ayer me manda ella, Azucena, ganamos. Mirá, te juro, yo te, porque no iba a haber otra audiencia para dictar el coso, sino que les llegaban a ellos directamente. ¿Cómo te puedo decir una cosa que está, que no pueden decir que no fueron ellos? Muy evidente todo. Muy evidente todo, ¿entendés? Y pensar que, yo digo, ahora creo en la justicia un poco más, digo, sinceramente creo un poco más, pero la perpetua es para mí, ¿entendés? Porque yo no lo tengo más a mi hijo. Yo lo único que pido es que sigan, que se pudran en la cárcel, que se van a acordar toda la vida de Maxi. ¿Espera ya, por lo menos el capítulo de la justicia, darlo por cerrado con esta nueva resolución? Sí, espero que sí, porque no creo que haya otra, porque es remover todo. Vos no sabés lo que a mí me costó estar ahí, escuchar y verles la cara, porque es algo que no tiene nombre. Yo no te digo, no se lo deseo a nadie, es una cosa tan fea, una impotencia, que te da ganas de, no sé, de pararme y decirle por qué. ¿Por qué? ¿Por qué le hiciste esto a mi hijo? Los robos, las muertes, todo, todo sigue igual. Te digo sinceramente, el ministro de Seguridad que estuvo en su momento, nunca nos dio la cara. Y cuando salió ahora de gobernador, yo no lo puedo creer, te digo sinceramente, ojalá que dé una audiencia a las víctimas de inseguridad, ahora que va a asumir como gobernador. Eso espero, que nos dé la cara, ya que como ministro de Seguridad no nos las dio, que lo dé ahora. ¡Gracias!